Gracias a la luna 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 Gracias mamá, gracias mamá, gracias la vida que está, que está, que está, que está, gracias a mis ojos, a mis pies, gracias por todo y todo, gracias a la noche y a mi casa, gracias a ellas y a mi lado, mi lado. Gracias. 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 Gracias.